Esta censura era necesaria, era necesario lo que Irene Montero dijo ayer, era necesario que tendiéramos puentes para construir desde la propuesta política una alternativa. Creo que hoy estamos mucho más cerca de sacar al Partido Popular de las instituciones. Creo que es evidente que se les ha visto nerviosos e incómodos y perdiendo las formas y vamos a seguir trabajando para conseguir sacarles del gobierno porque lo están parasitando. ¿Crees que, señor Iglesias, que esta moción ha sido un balón de oxígeno para Mariano Rajoy? Creo que basta ver la actitud de la bancada del Partido Popular para darnos cuenta de que no ha sido así. Ellos tuvieron que cambiar el guión que tenían escrito, Rajoy dijo que no replicaba a nadie, al final tuvo que replicar incluso a nuestra portavoz, fue salvado por la campana por la propia presidenta del Congreso y creo que se ha demostrado que este gobierno merecía una censura, que es insostenible la situación con los datos de corrupción que tenemos y se ha visto por la diferente empatía que hay entre los grupos y por el número de abstenciones que estamos en la buena dirección para construir una mayoría alternativa. Hoy el Partido Popular solo ha podido reunir 170 escaños. Entre los votos a favor de esta moción y las abstenciones hay una mayoría suficiente para echar al PP. Creo que hemos tendido puentes con esta moción y ojalá antes de Navidades podamos sacar al Partido Popular del Gobierno. Nosotros vamos a trabajar en esa dirección. ¿Cómo va a dar esa punta final? Creo que lo hecho desde la tribuna, el estilo parlamentario del señor Hernando, es impropio de una democracia y creo que los diputados y diputadas no tenemos que darle la réplica porque es legitimar un estilo que está en contra de los valores de nuestra sociedad. Gracias.